El presidente Emmanuel Macron tiene previsto desplegar en Francia una batería de proyectos que podrían barrer con lo que queda del estado de bienestar en ese país. Podría tratarse de un giro histórico. Vemos el informe y lo analizamos. A menos de dos meses de su llegada al Palacio del Eliseo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, imprimió aún más aceleración a su vertiginoso ascenso, consagración política y concentración de poder. Amparado por la apabullante mayoría parlamentaria lograda en las elecciones legislativas que culminaron a mediados de junio, en las que su organización política, en marcha, obtuvo 350 bancas a expensas de la derecha y sobre todo del socialismo, Macron no oculta su impaciencia y la radicalidad de sus planes. Se propone, según afirma, transformar por completo a Francia bajo un aura modernizadora a través de una serie de profundas reformas institucionales, políticas, laborales y sociales que sin duda acarrearán varias polémicas y conflictos. Y que prometen barrer con la tradición de derechos, garantías y la concepción igualitaria que caracterizaron históricamente, con matices, a la política y a la ciudadanía francesas. Esas intenciones y las formas públicas que empieza a asumir su gobierno ya recibieron una lluvia de críticas. Su inusual decisión de inaugurar su presidencia reuniendo al Congreso en el emblemático Palacio de Versalles le valió acusaciones de instaurar una presidencia monárquica y de monapartismo. Las señales de lo que se propone hacer son transparentes y sísmicas. Desarticular lo que queda del Estado de Bienestar francés y los derechos laborales en pos de una agenda neoliberal y beneficios para las grandes empresas, los capitales transnacionales y el sector financiero a expensas de la industria y el sector agropecuario. Sostener sin cuestionamientos el control político y fiscal de la Unión Europea por parte de Alemania y abandonar la tradicional independencia de la política exterior francesa para subordinarse a una línea atlantista de intervención posiblemente cercana a Estados Unidos y enfrentada a Rusia. S'agit-t-il de reformer el derecho del trabajo para liberar y dinamizar el empleo al beneficio de los que no tienen el beneficio de los que no tienen el beneficio de los que no tienen el beneficio? Eh bien, rien. Rien de tout cela n'est vrai. Derrière tous ces faux procès, on trouve le même vice. Le vice qui empoisonne depuis trop longtemps le débat public. Le déni de réalité. Planea además reducir en un tercio el Parlamento, actualmente de 925 legisladores entre diputados y senadores y acelerar el proceso legislativo aprobando leyes simples en comisión. Busca además introducir una proporcionalidad en el sistema electoral que podría favorecer a pequeños o nuevos partidos como el suyo. Anunció también que terminará con el estado de excepción que rige desde los atentados de 2015 pero mantendrá el paquete de medidas de vigilancia e inteligencia impulsado por su antecesor, François Hollande. Pondrá fin también a la Corte de Justicia de la República, el fuero especial para juzgar delitos cometidos por funcionarios públicos. Macron tiene en apariencia las manos libres para implementar su cirugía mayor en los próximos 5 años después de haber reducido a lo testimonial al desprestigiado Partido Socialista y vuelto inofensivos a los republicanos, además de canibalizar a ambos, incorporando socialistas y conservadores a su gabinete. La única oposición que enfrentará será desde la izquierda la de Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y desde la ultraderecha la del Frente Nacional de Marine Le Pen que significativamente y para incomodidad mutua coinciden en muchas de sus críticas al nuevo presidente. Según varios analistas, la agenda de Macron es lo más parecido a una americanización de Francia y la dilución de su tradición de independencia hacia un perfil globalizado que la convertiría en una región más de una Europa que sigue una política económica diseñada en Berlín con la austeridad fiscal como primer mandamiento. A cambio de este disciplinamiento, espera convencer a Merkel de ayudarlo a obtener un Fondo Europeo de Inversión para estimular el crecimiento económico y reducir una deuda pública que en 2016 alcanzaba ya al 96% del Producto Bruto Interno. Como una confirmación de estas inclinaciones, su primer ministro, Edouard Philippe, ya dictaminó que Francia padece de una adicción al gasto público y debe desintoxicarse. Están encendiendo fuegos artificiales en un barril de pólvora. No elegimos presidente a Merkel. Fue la filosa advertencia de Mélenchon al gobierno ante lo que se viene. Es muy probable que, una vez más, la verdadera oposición en Francia se juegue en las calles. A veces me gustaría que escuche la gente que nos mira lo que hablamos nosotros mientras miramos los informes. A veces, ¿no? A veces. Sí, a otras no sé si... No, me encantaría porque justamente recién hablábamos acá con Raúl de la Torre. Veíamos, por un lado, gente joven a la cabeza del gobierno en Francia. Y por otro lado, en el bloque anterior estuvimos hablando de las manifestaciones con el G20. Estamos viendo lo que van a ser, lo que son estos proyectos legislativos que terminarían con el Estado de Bienestar en Francia. Y es imposible no imaginar que las calles se vayan a llenar también de manifestantes, de gente que vaya a resistir. Y te acepto la propuesta. Sigamos, porque era un poco lo que iba a responderte fuera del aire, el tema de que... A mí me gustó mucho algo que dijo Mariano Turzi, dice. Lo que no se resuelve políticamente, hasta en términos institucionales, él dijo, se resuelve, yo le ajustaría el tema, se plantea en las calles. Sí. Es decir, no es que se resuelva en las calles. No se resuelve, claro. Yo creo que no se resuelve en las calles. Exactamente. Pero se plantea, se presenta el problema. Digamos, se hace visible el problema. Lo de Hamburgo es una clara manifestación de esto. Lo que puede pasar con Francia, este interrogante, puede ser también lo mismo. Ahora, justamente lo que estábamos comentando fuera del aire. Es muy interesante el proceso de Macron en Francia. Yo particularmente lo seguiría con muchísima atención. Primero porque es muy audaz la propuesta que hace. El planteo que está haciendo es muy audaz y lo que demostró hasta ahora, como lo refleja el informe, es que lo está llevando a cabo. Digo, se está arrastrando a dos partidos tradicionales, es decir, al socialismo y lo que hoy es republicanos, que han fracasado prácticamente haciendo maquillaje con sus políticas y sus respectivos gobiernos. Macron es como que tomó todo eso y dice, bueno, si la expectativa es esta y la solución pasa por acá, pongamos, metamos el cuchillo a fondo y operemos, hagamos la intervención quirúrgica que hay que hacer. Ahora, el desafío es si eso es la solución o cómo puede ser la reacción social ante eso. Exacto. Este es el otro planteo. Ahí es donde aparece el tema del protagonismo que puede tener la calle. Pero, indudablemente, ante una situación que también venimos haciendo mucha referencia, una situación económica que viene con una crisis latente que quedó ahí, la taparon un poquito y nunca se resolvió. Y una Unión Europea que pasó a ser un poco el epicentro de esa crisis económica mundial. Lo de Macron es una respuesta diferente. Yo creo que es una respuesta diferente por la profundidad. Alguno podrá decir, bueno, es el mismo modelo neoliberal de siempre. No, no es lo de siempre. Es la aplicación de muchos de esos preceptos que no todos se atrevieron a aplicar. Digamos, con las diferencias que puedo tener con eso, me parece un proceso interesante para seguirlo y estudiarlo. ¿Cómo lo ves? Y fue el primer ministro, en realidad, Eduard Philippe, el que lo puso en números ante la Asamblea Nacional. Él dijo, básicamente, en Alemania ingresan 100 y salen 98. En Francia ingresan 117 y salen 125. Estoy hablando de ingresos del Estado. Por eso, dijo, hay que terminar con la adicción al gasto público. Esta es una realidad que va, por supuesto, a contramano de lo que conocemos como Estado de Bienestar, que vino después de la Segunda Guerra Mundial y que abrazaron sobre todo Francia e Inglaterra. Pero la realidad es que se plantea, por ejemplo, la reducción del número de diputados. Un tema muy controvertido que es la supresión de la Corte Suprema de Justicia. La introducción de una dosis de proporcionalidad en la estructura electoral. Son muchos los elegidos para pocos representados. Esto es lo que dijo Eduard Philippe y también lo dijo Macron. Y levantar el estado de urgencia. Y allí hay dos visiones. Una es el estado de urgencia por seguridad y la otra es el estado de urgencia por necesidad. Evidentemente, primeros 100 días, oposición cuarteada, como planteó Raúl, evidentemente está aprovechando esto como golpe de efecto para proponer proyectos de máxima que después, evidentemente, va a tener que consensuar en la Asamblea Nacional. Proyectos de máxima que puede proponer porque además cuenta con la Asamblea en este momento. Es decir, estos primeros días son justamente aquellos que más tiene que aprovechar Macron. Bueno, y Macron ahí en Versalles dijo una frase fuerte que es el pueblo de Francia, el pueblo francés está ansioso. Efectivamente está ansioso. Y yo creo que el reloj que le juega hoy a Macron para este plan tan ambicioso que tiene es precisamente que los pueblos tienen poca paciencia. Y la popularidad de esos famosos 100 días duran aparentemente menos. Cada vez menos, ¿no? Sí, por lo menos simbólicamente porque al final no es que salen del poder, pero se vuelven más antipáticos a los gobernados rápidamente. El caso de May, por ponerlo de ejemplo. Ahora bien, creo que sin duda las dos medidas más importantes, algunas de las nombradas por Jorge, son el tema de la seguridad, demostrar rápidamente a un pueblo que está muy desesperado por el clima de pánico que se ha vivido en los últimos años a raíz de la oleada terrorista, pero también hasta cuándo se va a extender el estado de excepción y hasta cuándo se va a vivir en esta situación tan especial que se impuso con François Hollande y por otro lado también la liberalización de la legislación laboral que es como en Francia un tabú. Francia tiene un peso laboral sobre el estado muy grande, pero también ha sido un modelo de lo que ha sido la igualdad en el mundo y la equidad y los beneficios del trabajador. Bueno, entonces veremos. Lo que sí es interesante también es que Macron se llenó de nuevos políticos en su partido, la República en Marcha y demás, que son maestras de jardín de infantes, bomberos, gente común que podrían ser los mismos votantes y si bien el peso de los sindicatos puede jugarle en contra, yo creo que también son ellos mismos los que le van a dar menos tiempo a Macron para que las grandes reformas que está planeando sean verdaderamente en beneficio de un pueblo ansioso. Hay que ver si esta disputa por el empleo, por el tema del empleo, que justamente conversábamos con Mariano Turzi en el bloque anterior y que es como uno de los... Mientras, hasta hace muy poco el tema era la equidad, hoy parece que el empleo tomó la aposta como la gran preocupación. Tal vez sea Francia de donde salgan ideas de cómo se resuelve algo que va más allá de las ideas. Y como laboratorio también habrá que ver cuáles son las respuestas de las empresas, de los empleadores. Sí, es interesante. El otro gran punto, en este caso, con alguien que se puede decir es representante de ese sector, en alguna medida, pero igualmente no exactamente representan la práctica de esos sectores, que también en este caso, como decía Natalia, Francia ha sido un ejemplo también de reglas de respeto laboral por parte de las empresas, cosa que fue muy poco copiado en el resto del mundo, pero hoy frente a una situación compleja como la que tiene Europa y Francia también, digamos, también hay que ver cuál fue la respuesta. Por eso la cosa es, ¿pocos trabajos para pocos o más trabajos para más? Además el tema es que Francia tiene eso, el tema de las obras. Es un tema para analizar en particular en el tema del empleo. Francia tiene como modelo a seguir lo ocurrido, el modelo económico de Alemania, me da la sensación que Macron se encamina hacia eso. Vos Raúl, estás más en condiciones de saber, yo creo que Francia no es Alemania, entonces, ¿cuál puede ser el resultado, si positivo o un gran fracaso? Justamente en Alemania una de las cosas que aparece en las clases que son aquellas que más aportan, hay una queja muy grande por esta cuestión del ajuste, es algo que vemos, lo vemos, lo estamos viendo en los talles. Pero es parte de la política europea, es decir, no superar el 3% el gasto público del Producto Bruto Interno y con esta política lo que se planteó justamente es atraer inversiones, es decir, crear empleo. Por eso es una apuesta y hay que verla porque en cierto modo es una vuelta de tuerca después de socialdemocracia y otros experimentos que hasta ahora no funcionaron.